de la seguridad. Hola, ¿Qué tal amigos de GLU? ¿Cómo están? Hola, Sofí, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Y tú? Bien, pues, justo la semana pasada que grabábamos, hablábamos así de bote pronto del tema de la seguridad. Terminamos de grabar y se nos viene la noche, ¿No? No, bueno, ha sido una nueva crisis en el tema de seguridad. La crisis, ¿No? O sea, sí es una nueva. Es importante. Porque ha habido varias, pero esta es, ¿No te parece que es el momento? Sí, claro, porque además, o sea, bueno, se hablaba de una crisis porque no había estado como tan altas las cifras en materia de violencia y se había, cada mes se decía que era el más violento, el más violento, el más violento, pero pasa lo de Culiacán y entonces ahora sí que ya valió. Bueno, pues, ya se ha hablado mucho al respecto, pero creo que es importante, ¿No? Que que demos un poco la opinión de de cómo hemos visto ambos hemos trabajado en instituciones y que sabes cómo cómo funcionan o sabemos cómo las cosas dentro. La descoordinación que tienen, ¿No? De entrada, a ver, ¿Qué te parece el papel de Alfonso Berrazo en donde dice una cosa, pero después dice otra y después dice que no? Son puras mentiras. Esas son puras mentiras, sí. Es que, a ver, una son las mentiras que salió a decir, o sea, pareciera que nada más tenía que salir por salir, no había una estrategia, era claro, no decía las cosas, se le cuatrapeaban las cosas, decía una cosa, parecía, bueno, peor que. Primero dijo que fue por el puito, ¿No? O sea, que llegaron casi sin querer a la casa y. Sí, pero ¿Sabes cuál es el problema? Es el vacío, las mentiras, la incertidumbre, en un tema que es el más importante en este momento en el país. Son mentiras, se reúne el gabinete de seguridad con el presidente todos los días a las seis de la mañana para hablar, no sé de qué, se toman un café, se muestran las estampitas, yo no sé a qué se reúnen. O sea, está, está cañón, ¿No? O sea, yo creo que siendo el tema más importante, pues la estrategia, ¿Qué onda? Nadie sabía nada. Nada, yo quiero. Ni el presidente. Yo quiero destacar un par de cosas que me llaman la atención, exacto, lo del presidente, porque él también ha cambiado la versión en donde él fue el que primero dice que sí había una orden que se tenía que cumplir en contra de. O ¿Qué le están diciendo al presidente? Exactamente. O sea, es otro tema, ¿Qué le están diciendo, no? O lo otro sobre el presidente, el tema de, pues, que está incomunicado, ahorita tú tocarás más a fondo lo que tú piensas, pero que está incomunicado, al menos durante un lapso. Está incomunicado, bueno, también ahí yo te digo. Y el último que, que es lo que está saliendo apenas ahora, lo último, digamos, que es esta filtración de información, porque hay un vacío todavía después de una semana. No hay claridad. En donde parece que, pues, la DEA estuvo mucho más metido de lo que hubiéramos pensado, pero evidentemente el gobierno no lo va a decir, pero pues estamos igual entonces, ¿No? Y tan es así que, pues, el presidente de Estados Unidos salió a apoyar y dijo, o sea, así, perfecto, les fue muy bien, creo que la mejor decisión que tomó el presidente de México, celebrando, ¿No? Lo que había pasado aquí en este país, así lo calificó el presidente de Estados Unidos, pero en cuanto a la, pues, desconexión que hay del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se sube a un avión comercial, es importantísimo, sobre todo cuando pasan estas cosas, Héctor. O sea, te subes a un avión comercial en medio de una balacera de narcotraficantes, cuando sabes que incluso la vida del presidente podría estar en riesgo, porque saben perfectamente cuál es el destino final, o sea, dónde va a llegar el presidente, en ese avión comercial, acompañado de gente. Y de trata a la gente que va a ir. Sí, ¿No? De toda la gente. Cuando no puede cambiar de ruta, cuando el avión presidencial que tanto han descalificado, una de las, pues, de las ventajas que había era justo no estar incomunicados en momentos como tan críticos, y podían incluso cambiar la ruta. O sea, regrésate, presidente, porque ahorita hay un conflicto importante. Por eso la importancia de un avión de un avión presidencial. Creo que sí, de hacen un punto clave que yo no había como reparado, y es este tema de seguridad. Me parece que el cártel de Sinaloa, si bien actúa de manera extrema, nunca lo había hecho, creo que ellos, escuchaba a algún analista en las semanas, ellos actúan más como una especie de mafia, en donde se ocultan, pero al mismo tiempo tratan de interactuar con la gente para que la gente los quiera, un poco película como el tipo El Padrino, y creo que hicieron un caso extremo, pero eso no quiere decir que haya grupos organizados armados que no les interese hacerle daño al propio presidente. Así es. Y el presidente tiene una vida sumamente pública, en donde sabes qué vuelo va a tomar, dónde va a llegar, etcétera, y creo que tendrían que revaluar las cosas porque el tema de seguridad no ha bajado. No, incluso evaluar si vale la pena estar sentados desde las seis de la mañana en un diagnóstico, en una estrategia, en una operación que ni siquiera tiene buenos resultados. No, incluso hay una desinformación importante al interior de ese gabinete, ¿no? Sí, una desinformación importante o no quieren decir lo que realmente pasa y este gobierno no es tan transparente como nos habían dicho que iba a ser. Bueno, esperamos que las cosas de verdad cambien y que den a conocer la verdad. Así lo hará el secretario durazo el próximo veintinueve de. En la comparecencia, ¿no? De octubre en la comparecencia en donde es obligado, ¿no? O sea, alguien tiene que dar explicaciones, el presidente o el secretario, y evidentemente el secretario no tendrá que ser. Y ya ojalá y por fin acabe el gobierno de Felipe Calderón. Ojalá y ya por fin acabe el dos mil seis, ¿no? Porque pues iban a hablar acerca de lo que pasó hace el sexenio, más de un sexenio. De los resultados, de todo lo que se ha dejado, ¿sí? Ya no podemos hablar ya de las excelencias. Ya están a dos meses de cumplir un año. Hablamos de las nuevas estrategias, ¿no? A menos de dos meses de cumplir un año. Así es. Oye, y en otro caso, telenovelesco, porque habíamos dicho que ya aparecíamos hace unas semanas en un programa, que parecías, tú dices que creías que ya se podía cerrar el capítulo Rociero Robles. Cero. Pues, ¿cuál le dieron? Dicen que la venganza es un plato que se come frío, ¿no? Y yo creo que, pues, el sobrino de Dolores Padierna, como juez encargado de todo este proceso, pues, más allá de los cinco mil millones de pesos que tendrá que explicar la exsecretaria de Desarrollo Social y esta desviación, ¿no? Que se hizo de esos recursos, pues, está en manos del sobrino de alguien con quien, pues, Robles tuvo. Digamos que no se llegaba. Una diferencia importante desde el dos mil cuatro, ¿no? Entonces, desde el video este que se publicó el señor de las ligas, que es. El esposo. El esposo de Dolores Padierna. Es un enredo telenovelesco, como lo dices. Debería de ser una novela, creo que tienes razón, porque sí hay mucha historia atrás. Así, como se la añade. Y estaba también la expareja de Rosario Robles, que no estaba metida con el tema de las ligas, porque ya era el que estaba dando las ligas. Pero yo creo que Rosario Robles va a estar muy enojada, porque incluso ya dijo que si, como está traicionada, o sea, la traicionaron, al final este grupo político. Y está sola, ¿eh? Este, la dejó sola. Había visto alguien del PRI diciéndole, tendiéndole una mano, un mensajito. Por eso también ya avisó que si la dejan sola, pues, que se prepare el exsecretario de gobernación, también, que ahora es senador. Senador. Y coordinador de los senadores del PRI. Y coordinador de los senadores del PRI, que se prepare, porque, pues, Osorio Chong. Miguel Ángel Osorio Chong. Está interesante, yo creo que la novela evidentemente no ha acabado, creo que el Poder Judicial. Caerán más cabezas ahí. Ha sido selectivo en la justicia que se imparte, nadie está defendiendo a Rosario Robles y hay una serie de recursos. No, yo creo que se vale, que digan la verdad, o sea, porque para eso está ahí, más allá de las venganzas políticas, ¿no? Pues, Manuel Bartlett está muy tranquilo, ¿no? Por ejemplo. Mentiras, te digo mentiras. Hay tantas mentiras. Hay tantas canciones. Deberíamos de hacer un musical, para la que sigue, hay que proponer. Hay que hacer así unos insertos de las mentiras que hemos escuchado últimamente con algunos funcionarios, y este, y las canciones. Y hay que proponer algunas, hay muchas, no solo de mentiras. Oye, y en el último tema, pues, algo mucho más amable, y regresa la Fórmula 1 a México, después de que se especuló muchísimo, este gran premio que ha sido. ¿Vas a ir? No voy a ir. Yo quiero ver, pero no, no tengo boletos. Oye, bueno, eso que dices es importante, porque después, en medio de tanto de especulación, resulta que vamos a recibir a más de cuatrocientos mil turistas aquí en la Ciudad de México, y van a ser entre extranjeros y nacionales, así que, bueno, pues, la derrama económica que tendremos va a ser importante, porque va a ser superior a los cuatro mil millones de pesos. Es un evento muy grande y muy importante. Yo sí he podido ir un par de veces, y la verdad es que vale mucho la pena. Sé que no todo el mundo está de acuerdo, hubo una disputa entre si era un evento. Son gustos, ¿no? No, solamente para ricos, sí es un evento caro, pero creo que al final, y lo hemos dicho dentro de todo lo que podríamos criticar de la jefa de gobierno, llega un buen acuerdo. Está bien. Sigue siendo un negocio, evidentemente, entonces el gobierno. Pero tiene buenos resultados porque trae turistas. Y tiene razón, a lo mejor no tendría por qué dar gobierno, dinero el gobierno, lo hizo bien. Está bien, exacto. Oye, pero además también hay mil eventos este fin de semana. Viene este desfile de Catrinas. De Catrinas el fin de semana. El día de muertos. Sí, ahora lo que hizo un poco la Ciudad de México es diversificar los eventos del día de muertos. Ya empezaron con algo la semana pasada que fue Alebrijes. Viene este fin de semana lo de Catrinas para el siguiente fin de semana, que realmente es el día de muertos, hacer el gran desfile del día de muertos, pero hoy, bueno, el jueves en la Ciudad de México también habrá otro evento del día de muertos. Entonces va a ser un fin de semana. Pon tu ofrenda. Sí, sí. Yo sí pongo. Yo también y pues tengo razones también. Bueno, y después te vas al Halloween. No, día de muertos, nada más. Bueno, no vas a hacer. Quiero ver una foto. Día de muertos, Sofía. Tú también, disfrázate. Bueno. Sí, yo voy a disfrazar, después les mando una foto. Y ahora hay mis máscaras favoritas desde las de Bartlett, que he visto las. Que la verdad es que sí es bien. Es que es de terror. Es que es de terror. Y luego el tema de día de muertos con tanta violencia parecía que podría ser un poco retorcido, pero la verdad la gente lo celebra, lo celebramos, es de una óptica completamente diferente. Siempre. Pero sí está rudo, ¿no? Uy, pero bueno, a ver de qué. Buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de semana, Sofía. Nos vemos el próximo. Gracias. Bye. 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 Bye.